Muy bien, son las 9 de la mañana con 25 minutos, 9 con 25 y tenemos Rosalena, nuestra compañera Adriana Peralta, quienes están exteriores para traer buenas noticias. Presten mucha atención, a veces tenemos problemas de salud y pensamos que todo es caro, que todo es alto precio, pero ella tiene muy buenas razones por qué se encuentra en este lugar. Adriana, adelante, cuéntanos dónde estás. Hola, Douglas. Hola. Hola, ¿qué tal compañeros y amigos televidentes? Muy buenos días. Yo me encuentro aquí en el Centro de Diagnóstico José María de la Red de Dispensarios Médicos de la Arquidiócesis de Guayaquil, que por su aniversario número 23 tienen excelentes promociones. La producción nos va a ayudar con algunas claquetas para que ustedes puedan conocer los precios que tienen en algunas especialidades para las consultas médicas. Por ejemplo, ginecología, que está a 7 dólares, asimismo medicina general, pediatría, fisiatría, alergología a 8 dólares y dermatología. Asimismo los exámenes que se van a realizar, repetimos, de la semana del 24 al 26 de octubre. Aquí me encuentro con el vocero que nos va a dar más detalles. Adriana, buenos días. Buenos días a toda la comunidad. Sí, estamos aquí en nuestra matriz en Tulcán y Venezuela, en el Centro de Diagnóstico José María, que pertenece a la Red de Dispensarios Médicos de la Arquidiócesis de Guayaquil. Y tal como lo mencionó, aquí tenemos y ofrecemos más de 40 especialidades y servicios, entre ellos, pues, de imaginología, servicios de diagnóstico. Y junto a ellos, pues, queremos lanzar una promoción por nuestra semana de aniversario. Estamos cumpliendo 23 años en este mes de octubre y para ello, pues, del lunes 24 y el miércoles 26 de octubre, queremos ofrecer, pues, una campaña de ecografía de mamas a un valor de 10 dólares. Generalmente, pues, este valor es de 17 dólares, pero por estos dos días lo vamos a tener a un costo de 10 dólares, ecografías de mamas. También vamos a realizar una campaña gratuita de glucosa rápida el lunes, del lunes 24, martes 25 y miércoles 26 de octubre. Totalmente gratis de 7 de la mañana a 9 de la mañana, pruebas rápidas de glucosa gratis. También vamos a tener, pues, a todos los adultos mayores, en esa parte también queremos hacer hincapié, a todos los adultos mayores con orden de redima, vamos a ofrecerles un 10% de descuento en todas las recetas completas que ellos compren aquí en nuestro centro médico. Como ustedes verán, aquí ofrecemos, pues, también tenemos el servicio de farmacia, también ofrecemos, pues, servicios como ecografía. Y es que acuden cientos de personas diariamente hasta este punto. Así es, Adriana, gracias por la visita. Redima cumple, pues, 23 años de servicio de la comunidad y diariamente aquí recibimos alrededor de 700, 800 pacientes, que inclusive hay días en que supera esa cifra, porque justamente el servicio de calidad a bajo costo, pues, ayuda a que nuestra población pueda ser atendida de la forma adecuada. Gracias, aquí tenemos un testimonio también. ¿Cómo ha sido atendida el día de hoy? Yo tengo aquí 12 años. Viene con muleta, con muleta. Ahora ya, miren, me ando caminando, me hacen terapia y el costo es barato, porque un médico particular cobra 80, 60, aquí 7. Entonces, para que toda la gente aproveche estas promociones, ¿no? Muchas gracias. De vuelta a Estudios Centrales. Rodolfo, adelante.